Estás entrando en relatos de terror, macabra visión. De repente, el cuarto se ha quedado frío y oscuro. Fuera, la tormenta persevera. Los relámpagos iluminan brevemente la estancia. Y tras la puerta, una aterradora voz cultural te nombra. Una y otra vez, cada vez más alto. Golpea la puerta fuertemente. Con lentitud, gira la manivela. Y al compás del sonido atronador de la tormenta, abre. Una siniestra sombra avanza hasta situarse a escasos centímetros de tu rostro. Respira entre espeluznantes estertones. Y te susurra. Acomódate. Ha llegado el momento de una nueva historia de terror. La casa maldita. El horror siempre viene desde el sótano. Esos hongos, grotescamente parecidos a la vegetación del jardín exterior, eran realmente horribles en sus contornos. Parodias detestables de hongos venenosos y pipas indias, como nunca habíamos visto en ninguna otra situación. Se pudrieron rápidamente y en un momento se volvieron ligeramente fosforescentes. De modo que los caminantes nocturnos a veces hablaban de fuegos de brujas que brillaban detrás de los cristales rotos de las ventanas. El narrador anónimo encuentra irónico que durante la estadia de Edgar Allan Poe en Providence, el maestro de lo macabro pasó muchas veces por cierta casa en Benefit Street sin reconocerla como un símbolo de todo lo que es indeciblemente horrible. Por su parte, el narrador no ha tenido la dicha de tal ignorancia. La casa maldita lo ha fascinado desde la niñez. Su patio es espeluznante. Con una hierba extrañamente pálida, árboles nudosos y una singular ausencia de pájaros. Su interior presenta la desolación, un largo abandono. Sin embargo, algunos curiosos suben de vez en cuando al ático, mal iluminado. Nunca al sótano, porque el sótano era lo peor. A pesar que una puerta del lado de la calle ofrecía una salida rápida al exterior. El horror siempre viene desde el sótano. El hedor es más fuerte allí. Hongos blancos, fosforescentes, crecen en el piso de tierra. Y un extraño moho se extiende sobre la chimenea de piedra. A veces el moho asume la forma de una figura humana encorvada. Y en cierta ocasión, nuestro narrador cree ver una exhalación amarillenta que se eleva hacia la chimenea. El tío del narrador, un médico y anticuario llamado Elija Weepol, también siente fascinación por la casa maldita. Eventualmente, comparte los frutos de su estudio. La casa fue construida en 1763 por William Harris. Poco después de que los Harris se mudaran, su esposa Robbie dio a luz a un hijo muerto. Durante los siguientes 150 años, ningún niño nacería vivo en la casa maldita. De hecho, los niños y los sirvientes morían en la casa maldita a un ritmo antinatural, pareciendo consumirse. Robby pasó los últimos años confinada en el piso de arriba, sufriendo violentos ataques durante los cuales gritaba que algo la miraba fijamente y a veces la mordía. En ocasiones, Robby hablaba un francés crudo, un idioma que no conocía. Por fin un hijo sobrevivió lo suficiente como para mudarse a una casa más saludable. Planeaba dejar el lugar abandonado, pero después de su muerte, un familiar lo alquiló. La enfermedad y la muerte plagaron a los inquilinos y en 1861, la casa maldita se fue desintegrando lentamente. El narrador profundiza en sus investigaciones sobre la casa maldita. Descubre que Anne White, sirvienta de los Harrys, alegó que un vampiro fue enterrado bajo el sótano, deleitándose con la sangre de sus habitantes. De hecho, las víctimas posteriores estaban inexplicablemente anémicas. El narrador también se entera de que la tierra fue arrendada originalmente a Etienne Roulette. Etienne era aficionado a los libros prohibidos y realizaba dibujos y diagramas sumamente raros. Su hijo Paul provocó una disolución que acabó con la familia. El nombre Roulette resuena en la memoria del narrador. Quizá podría estar relacionado con el infame Jakes, quien en 1598 fue condenado por asesinar a un niño en forma de hombre lobo. Por la noche, el narrador visita el sótano de la casa maldita. El moe frente a la chimenea parece una figura humana acurrucada y el vapor que se le adquiere una silueta vaga y parece mirarlo con avidez. Al escuchar esto, Whiteball, su tío, insiste en que mantengan una vigilia conjunta, preparados para destruir el horror. No es que crean en vampiros u hombres lobo, no. Tienen una teoría más científica que sucedería si en otros planos hay modificaciones desconocidas y sin clasificar de la fuerza vital y la materia atenuada lo suficientemente fuertes como para manifestarse en nuestro plano. Y si algún núcleo extraño de sustancia o energía pudiera sostenerse de la fuerza vital de los seres vivos e incluso poseerlos. Obviamente necesitarán un aparato que produzca suficiente radiación de éter para atacar a un monstruo energético y en ese caso, de que el monstruo resulte más sustancial, dos lanzallamas. Así armados, el narrador y Whiteball acampan en el sótano. El narrador realiza la primera observación. La atmósfera fétida lo oprime, pero no sucede nada alarmante hasta que Whiteball, dormido, se inquieta. ¿Qué tipo de sueños hacen que su amable rostro asuma esas expresiones aberrantes? Está murmurando en francés, luego se despierta y grita, mi aliento, mi aliento, el horror siempre viene desde el sótano. De las confusas imágenes de sus sueños, Whiteball recuerda la sensación de estar acostado en un pozo abierto con una multitud mirando hacia abajo. Simultáneamente sintió que alguna presencia buscaba poseer sus funciones vitales. El narrador también sueña con ser atado por personas sedientas de su sangre. Un grito lo despierta con mayor horror. La luz vaporosa de un cadáver emana del suelo fangoso, vagamente antropoide, pero con la sugerencia de ojos de lobo. Envuelve a Whiteball que se disuelve en una plasticidad aborrecible. Frente a él se manifiestan los rasgos de las otras víctimas de la casa maldita. Los lanzallamas parecen inútiles y la radiación de éter no afecta el vapor. El narrador huye y vaga sin rumbo fijo hasta el amanecer. Un par de días después vuelve al sótano con pico y pala, seis garrafas de ácido sulfúrico y una máscara de gas. Cava delante de la chimenea y a unos cinco pies de profundidad descubre una semiputrida gelatina cuajada. Su raspado revela una forma similar a un gigantesco tubo de estufa. Desesperado, vierte el ácido frenéticamente sobre el codo titánico de la cosa enterrada. El vapor de color amarillo verdoso se eleva. En Toll Hill la gente asume que los vapores virulentos provienen de la vida. Entre algún derrame de una fábrica y el rugido subterráneo de alguna tubería de gas rota. Para cuando el narrador vuelve a llenar el hoyo, los extraños hongos se han marchitado hasta convertirse en un polvo grisáceo. Habiendo vencido a la entidad diabólica, el narrador derrama las cuantas lágrimas. La próxima primavera el propietario de la casa maldita podrá alquilarla. En el patio, los árboles centenarios dan pequeñas manzanas dulces y los pájaros cantan de nuevo en sus ramas. La casa maldita de Lovecraft es un verdadero festival de hongos, moho y putrefacción. No obstante, el flaco de Providence elige con precisión los momentos para describir estos elementos. El efecto está bien logrado, no pierde impacto con la repetición. Menos feliz es el cliché de los sirvientes y la gente del campo supersticiosa, propensa a difundir rumores absurdos y que al final son las únicas personas que se dan cuenta de que algo antinatural está sucediendo en la casa maldita. Por otro lado, la emanación vampírica es realmente espeluznante y los detalles, gente que de repente habla francés antes de morir, la cosa que mira fijamente de Robbie, son exquisitos. También es aterradora y su rostro cambiante, al final sugiere que la criatura no solo succiona la vida, sino la identidad de sus víctimas. La casa maldita. El horror siempre viene del zófano. El olor a putrefacción era terrible, nauseabundo. Hace dos paradas comenzó a rezumar y penetrar en nuestros sentidos. Un joven con una mochila deportiva se había subido al autobús entonces. Tan solo se encontraba un par de lugares por delante. Me asomé todo cuanto pude. Había dejado la bolsa en el suelo. Pensé en ropa sucia, pero era imposible que una persona produjese tal repugnante olor, con mucho deporte que hubiese practicado. Entonces vi como un hilillo de un líquido viscoso, de un rojo escarlata, comenzaba a escurrir procedente de esta mochila. Decidí avanzar hasta el conductor. A mitad de camino y habiendo rebasado al joven, decidí girarme con cierto disimulo, y fue cuando vi en el joven un rostro ojeroso verdaderamente perturbador. La boca entreabierta de la que descolcaba un río de baba, tenía las pupilas dilatadas y el iris amarillento. Proseguí hasta el conductor y le apercibí sobre este muchacho. De inmediato regresé a mi asiento. El chofer decidió actuar con prudencia. Ambos coincidimos que la bolsa debía tener un contenido macabro, y que el joven parecía totalmente enajenado. Finalmente nos cruzamos con un control policial. El chofer encendió las luces de largo alcance, mandando un mensaje a los policías para que detuviesen el bus, y así lo hicieron. Los policías subieron, y tras la indicación del chofer, se aproximaron al muchacho. Le hablaron, pero este no repuso. Entonces abrieron la mochila. En el interior había dos cabezas humanas, agusanadas. Al día siguiente, el periódico más importante de la región, publicó Hallados los cuerpos de los entrenadores desaparecidos, hace nueve días, en la noche de vela de todos los muertos. Tras una intervención policial, en la que detuvieron al autor, de los asesinatos, en un autobús, mientras viajaba con las cabezas desencajadas, de las víctimas. Subtitulado por Jnkoil ¿Dónde encontrar un vampiro real? ¿Dónde puedo encontrar un vampiro real? Nos pregunta la suscriptora de Uruguay. La respuesta sobrepasa nuestras posibilidades, de modo que, acompañados por Rodolfo Champetri, Javier Sanorini y un primo de Montegrande, cuyo nombre hemos olvidado, recurrimos al profesor Luano, especialista en asuntos relacionados con el vampirismo. ¿Dónde encontrar un vampiro real? Repitió el profesor, sacando la nariz de un vaso de ginebra. ¿Pero qué preguntas son esas, hechas así, sin preámbulos? No es este el lugar para hablar. Sin embargo, les daré la mejor respuesta que permiten las circunstancias. Miradas absortas, expectantes. El primo de Montegrande ahogó un quejido infantil. Y bien, profesor, ¿dónde se puede encontrar un vampiro real? En Carapachay, calle Antofagasta, al 1200, segundo patio. Pregunten por Lela. Y ella, ¿sabe dónde hay un vampiro real? ¿O es ella el vampiro? La aclaración es importante, ya sabe, para saber si conviene o no abordarla con una estaca a la mano. Impacientes, los sabrán cuando lleguen. Y llegamos a la calle Antofagasta, al 1200, Carapachay, casi a la medianoche. Un perro lánguido nos observó desde atrás de un macetón. Sobre el portón metálico se veía la marca de una mano. Eran tres dedos, rasgando la pintura oscura. Aquello confirmaba la leyenda de carencia dactilar de los vampiros. Golpeamos. Una señora obesa entornó la puerta. Desde adentro nos observó con recelo. Disculpe, buscamos a Lela. Nos han dicho que aquí pueden decirnos. Ya sabe, ¿dónde encontrar un vampiro real? Dije. Entren, dijo ella haciendo las caderas contra el portón. Ven aquella piecita. La del fondo. Bien, entren y esperen. Y no enciendan la luz. Entramos. Una vez dentro de la piecita, oímos una voz. Una especie de ronquido artificial, como la voz de un moribundo que elabora una frase fatal, determinante, ante un auditorio de selectos teudos. Los vampiros no existen, dijo la voz, existo yo. Nos precipitamos hacia la puerta, en perfecto desorden. Alguien se tropezó con una silla. Luego, se oyó una risa demencial. Vacía, carente de humor, que nos rasgó las espaldas, con un frío sepulcral. Al salir al pasillo, dando empujones, escuchamos otro sonido, más gutural. ¿Acaso como el chasquido lúbrico de un estómago de proporciones abominables, inabarcables? Pensé en un gusano descomunal, arrastrándose por la ladera de una montaña. Ya en la parada del 71, alguien elucubró el siguiente razonamiento. Los vampiros no existen, pero existe el tipo de la calle antofagasta. Archivamos mentalmente aquel dato. Nadie mencionó el frío cortante de aquella voz, mientras esperábamos. Ni la risa desmesurada, ni el chasquido de su acción, que siguió a continuación. Tampoco se dijo nada sobre la ausencia del primo de Montegrande, cuyo nombre, en silencio, resolvimos olvidar para siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El horror siempre viene del sótaro. El árbol del vampiro de Guadalajara Hace muchos años, un extranjero proveniente de Europa llegó a un poblado de la zona de Guadalajara. Era una persona extraña y reservada, pero su falta de interés en socializar con la gente de la región no era lo más inquietante. De hecho, desde la llegada de este hombre misterioso, empezaron a aparecer primero cadáveres de animales, y luego cuerpos sin vida de niños, todos ellos desangrados. Una noche, las gentes del poblado decidieron buscar al extranjero para enfrentarlo, asumiendo que él era el autor de los hechos. Esa noche lo encontraron intentando morder a un lugareño, así que le clavaron una estaca de madera, y luego sepultaron su cuerpo bajo una pila de ladrillos. Años después, un árbol creció de entre los ladrillos, a partir de la estaca de madera, y se dice que al cortar sus ramas, aparecen dentro del corte regueros de sangre, de las víctimas del vampiro de Guadalajara. La carta del vampiro Sostenía un estoque puntiagudo, y lo que parecía ser una maza, realmente era un escenario adivinatorio. No podía ver casi nada, y recorté una pequeña distancia en su dirección. En ese instante, uno de los hombres comenzó a gritar, y galopó despavorido tropezando con viejos retablos, y alcanzando mi posición. Fui totalmente arrollado. A continuación me mantuve en el suelo. Había una bolsa de viaje junto a mí, que sin duda debía ser propiedad de ese sujeto aterrado. La recogí y me sobrepuse. Cuando volví de nuevo la vista, observé ojiplático de nuevo dos siluetas, pero una era de mayor tamaño y envergadura. Proseguí avanzando unos metros, y tomé la linterna, que se encontrará tirada en el piso. Entonces dirigí el haz de luz. Un eterno escalopío recorrió mi cuerpo al contemplar, como una enorme criatura sostenía en el aire al individuo del estoque, mientras sorpía de su cuello. No pude más que seguir el ejemplo del anterior tipo, y correr aterrorizado hacia el exterior, y continué corriendo hasta la estenuación. Primero hasta perder de vista aquella monstruosidad, y después hasta perder en el horizonte a la lúgubre mansión. Y cuando me detuve para cerciorarme, de lo lejos que me encontraba, pensé que no era suficiente, y continué corriendo aparatosamente. La carta del vampiro Frente a su cama había un retrato, todas las noches, un rostro familiar, lo vigilaba con ojos recelosos, desde ese cuadro. Toda la noche sentía los ojos clavados en él, y su sueño se veía cuajado de pesadillas. Una noche era su padre, otra su madre, la siguiente su hermana, su esposa, simplemente aparecían y no se iban hasta la llegada del alba. Pero no quitaba el cuadro, ni se mudaba de habitación. Era su justo castigo, después de todo, él los había matado a todos. Después de la sesión de Ouija, el perro empezó a ladrar endemoniadamente. Tuve que asesinarlo. Era el único capaz de detectar que yo había usurpado el cuerpo de su amo. A papá lo encerraron en el manicomio. Se volvió loco, pues, aseguraba que un demonio le susurraba por las noches que iba a arder. Noche tras noche escuchaba los mismos susurros, amenazas de una muerte terrible, hasta que su mente se colapsó. De vez en cuando lo visito, no me reconoce, así que, cuando no hay una enfermera cerca, le susurro. Arderás, pronto arderás. Qué deleite ver como grita aterrado. En la esquina había un grupo de gente reunida en torno de algo que despertaba cuchicheos de temor e incredulidad. El moro y la curiosidad me impelieron a abrirme paso a empellones. Entonces llegué al centro del corro y vi el cadáver. Volví a abrirme paso a codazos y me di a la fuga. La gente no tardó en iniciar la persecución. El objeto de tantos cuchicheos era un cadáver idéntico a mí. Era el cuerpo de la persona que asesiné para suplantarla e infiltrarme entre los humanos. El grupo de rescate me encontró al borde de un precipicio, famélico, desahuciado, después de semanas deambulando en aquella tierra inhóspita, dejada de la mano de Dios. Estaba listo para poner fin a todo. La esperanza renació, aquella que había perdido poco después del naufragio. Atentos, cargaron con mi agotado cuerpo. En el refugio, la gente vitoreó y aplaudió nuestra llegada. Habían rostros familiares, así supe que eran supervivientes como yo. Tras nuestra llegada, encendieron una hoguera y aprestaron los trastos y cuchillos. Pero no fue hasta que me tiraron sobre una mesa y empezaron a desnudarme, que comprendí que el grupo de rescate no pretendía mi salvación. Habíamos ido de acampada mi gemelo y yo el día que perdió la vida en un accidente. Las primeras semanas fui víctima de la amargura y del temor. Mi esposa lo achacaba al profundo vínculo que nos unía y me consolaba diciéndome que se encontraba en lugar mejor, que al menos no había dejado una esposa ni hijos que sufrieran su pérdida. También los niños fueron un encanto. Al final, acepté la muerte de mi hermano y me reconcilié con la nueva realidad más dichosa, pues nunca sospecharon que fui yo quien provocó el fatal accidente. Mejor aún, mi esposa nunca sospechó que en realidad quien murió fue su esposo. Mamá, ¿por qué a Terry no le trajiste la leche? La madre miró hacia donde el niño veía. Allí no había nada. El perrito había muerto en el fatal accidente ocurrido un mes antes. Su esposo ya le había dicho que lo dejara, que no podía seguir con el juego, que sólo le hacía daño. Sin embargo, fue a por leche. A la tarde, le contó a su esposo que el niño seguía insistiendo con lo del perrito. Su esposo no la escuchó en esta ocasión. La ignoró, así que ella empezó a gritar. Mamá, ¿a quién le gritas? A tu padre que no quiere escuchar que tenemos un problema. Mamá, ¿no sabes? Papá murió en el accidente. El anciano terrible. Fue la idea de Angelo Ricci, Joe Zanek y Manuel Silva, hacer una visita al terrible anciano. El anciano vive sólo en una casa muy antigua de la calle Walter, cercana al mar, y se le conoce por ser un hombre fantásticamente rico, y por tener una salud muy delicada, lo cual constituye un atractivo para hombres con la profesión de los señores Ricci, Zanek y Silva, pues su profesión era el latrocinio. Los vecinos de Kingsport dicen y piensan muchas cosas acerca del terrible anciano, cosas que generalmente lo protegen de las atenciones de caballeros como el señor Ricci y sus colegas. A pesar de la casi absoluta certidumbre de que oculta una fortuna de incierta magnitud en algún rincón de su mohosa y venerable mansión. En verdad, es un ser muy extraño, que al parecer fue capitán de barco en las Indias Orientales. Es tan decrépito que nadie recuerda cuándo fue joven, y tan taciturno que pocos conocen su nombre real. Entre los nudosos árboles del jardín delantero de su vieja y nada descuidada residencia conserva una extraña colección de grandes rocas singularmente agrupadas y pintadas de forma que semejan los ídolos de algún lóbrego templo asiático. Semejante colección ahuyenta a la mayoría de niños que disfrutan burlándose de su barba y cabello largos y canosos, o romper los cristales de pequeño marco de su vivienda con traviesos proyectiles. Pero hay otras cosas que atemorizan a las gentes mayores y de tal antecurioso que en ocasiones se acercan sigilosamente hasta la mansión para escudriñar el interior a través de las ventanas cubiertas de polvo. Estas gentes dicen que sobre la mesa de una desnuda habitación del piso bajo hay muchas botellas extrañas, cada una de las cuales tiene en su interior un trozo de plomo suspendido de una cuerda como si fuese un péndulo. Y dicen que el anciano terrible dialoga con las botellas llamándolas por nombres tales como Jack, Cara Cortada, Tom, el Largo, Joe el Español, Peters y My Tellys. Y que siempre que habla una botella, el péndulo de plomo que lleva dentro emite unas vibraciones precisas a modo de respuesta. A quienes han visto al alto y enjuto anciano terrible en una de esas singulares conversaciones no se les ocurre volver a verlo más. Pero Angelo Ritchie, Joe Sanec y Manuel Silva no eran naturales de Kingsport. Pertenecían a esa nueva y heterogénea estirpe extranjera que queda al margen del atractivo círculo de la vida y tradiciones de Nueva Inglaterra. Y no vieron en el anciano terrible otra cosa que un viejo decrépito y prácticamente indefenso que no podía andar sin la ayuda de su callado y cuyas escuálidas y frágiles manos temblaban de modo lastimoso. A su manera se compadecían mucho del solitario e impopular anciano a quien todos rehuían y a quien no había perro que no ladrase con especial virulencia. Pero los negocios y para un ladrón entregado de lleno en su profesión siempre es tentador un anciano de salud de enfermiza que no tiene cuenta abierta en el banco y que para sus escasas necesidades paga en la tienda del pueblo con oro y plata españoles acuñados. Dos siglos atrás Los señores Richie, Zanek y Silva eligieron la noche del 11 de abril para realizar su visita. El señor Richie y el señor Silva se encargarían de hablar con el pobre y anciano caballero mientras el señor Zanek se quedaba esperándolos a los dos y a su presumible cargamento metálico en un coche cubierto en la calle Sip junto a la verja del alto muro posterior. El deseo de eludir explicaciones innecesarias en caso de una aparición inesperada de la policía aceleró los planes para una huida sin apuros. Tal como lo habían proyectado, los tres aventureros se pusieron manos a la obra por separado con objeto de evitar cualquier malintencionada sospecha posteriori. Richie y Silva se encontraron en la calle Walter junto a la puerta de entrada de la casa del anciano. Y aunque no les gustó como se reflejaba la luna en las piedras pintadas que se veían por entre las ramas en flor de los retorcidos árboles, tenían cosas en que pensar más importantes que dejar volar su imaginación con manidas supersticiones. Temían que fuese una tarea desagradable hacerle soltar la lengua al anciano terrible para averiguar el escondite de su oro y plata, pues los viejos lobos marinos son particularmente testarudos y perversos. En cualquier caso, se trataba de alguien muy viejo y endeble y ellos eran dos personas que iban a visitarlo. Los señores Richie y Silva eran expertos en el arte de volver dóciles a los tercos y los gritos de un débil y más que venerable anciano no son difíciles de sufocar. Así que se acercaron hasta la única ventana alumbrada y escucharon como el anciano terrible hablaba en tono infantil a sus botellas con péndulos. Se pusieron sendas máscaras y llamaron con delicadeza en la descolorida puerta de roble. La espera le pareció muy larga al señor Zanek, que se agitaba inquieto en el coche aparcado junto a la verja en la calle Sip. Era una persona más impresionable de lo normal y no le gustaron nada los espantosos gritos que había oído en la casa momentos antes de la hora fijada para iniciar la operación. No les había dicho a sus compañeros que trataran con el mayor cuidado al pobre viejo lobo de mar. Presa de la angustia, observaba la estrecha puerta de roble en el alto muro de piedra cubierto de hiedra. No cesaba de consultar el reloj y se preguntaba por los motivos del retraso. Habría muerto el anciano antes de revelar donde se ocultaba el tesoro y habría sido necesario proceder a un registro completo. Al señor Zanek no le gustaba esperar a oscuras en semejante lugar. Al poco llegó hasta él el ruido de unas ligeras pisadas o golpes en el paseo que había dentro de la finca. Oyó como alguien manoseaba desmañadamente, aunque con suavidad en el arrumbroso picaporte y vio como se abría la pesada puerta. Y al pálido resplandor del único y mortecino farol que alumbraba la calle aguzó la vista en un intento de comprobar que habían sacado a sus compañeros de aquella siniestra mansión que se vislumbraba tan cerca, pero no vio lo que esperaba. Allí no estaban ni por asomo sus compañeros, sino el anciano terrible que se apoyaba con aire tranquilo en su nudoso callado y sonreía malignamente. El señor Zanek no se había fijado hasta entonces en el color de los ojos de aquel hombre. Ahora podía ver que eran amarillos. Las pequeñas cosas producen grandes conmociones en las ciudades pequeñas. Tal es el motivo de que los vecinos de Kingsport hablasen a lo largo de toda aquella primavera y el verano siguiente de los tres cuerpos no identificados, horriblemente mutilados como si hubieran recibido múltiples cuchilladas y horriblemente triturados como si hubieran sido objeto de las pisadas de muchas botas despiadadas. Y algunos hasta hablaron de cosas tan triviales como el coche abandonado que se encontró en la calle SIP o de ciertos gritos inhumanos, posiblemente de algún animal extraviado o de un pájaro ignoto, escuchados durante la noche por los vecinos que no podían conciliar el sueño. Pero el anciano terrible no prestaba la menor atención a los rumores que corrían por el pacífico pueblo. Era reservado por naturaleza y cuando uno es anciano y se tiene una salud delicada, la reserva es doblemente marcada. Además, un lobo marino tan anciano debe haber presenciado multitud de cosas mucho más emocionantes en los lejanos días de su ya casi olvidada juventud. Monstruos en la noche La transformación ocurrió antes. Antes de que pudiera deshacerse de algo más que su abrigo y su bufanda, solo tenía que quitarse los zapatos, los calcetines y los pantalones de las delgadas piernas. Pero todavía tenía el pecho profundo después del cambio y su camisa era más difícil de aflojar. Sus pelos se alzaron de rabia cuando giró la cabeza y la arrancó con apresurados colmillos en una ráfaga de botones caídos y girones de tela, sacándose de encima las últimas cintas molestas. Lamento su prisa, siempre, hasta ahora, había sido cuidadoso con respecto a los pequeños detalles. La camisa tenía un monograma. Debía recordar pasar a recoger todos esos andrajos más tarde. Podía guardarlos en los bolsillos y ponerse el abrigo abotonado de camino a casa. El hambre gruñó dentro de él, subiendo del vientre a la garganta y de la garganta a la boca. Parecía que no había comido en un mes. La carne cruda de la carnicería nunca era lo suficientemente fresca para él. La refrigeración le hacía perder toda esencia vital. Hace mucho tiempo, había degustado otros manjares, todavía tibios, salteados con sangre fresca, que aún brotaba. Pero ahora el escaso recuerdo simplemente sirvió para desesperar su hambre voraz. El caos corrió dentro de su cerebro. En consecuencia, por un instante, recordó la primera advertencia de su enfermedad, incluso antes del disgusto por la carne cocida. La aversión, la alergia a los tenedores y cucharas de plata. Pronto se había extendido a otros objetos del mismo metal. Se había encogido incluso ante el roce de una simple moneda. Se había visto obligado a usar papel. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Una cosa de terror. Una cosa de terror. Una fábula susurrada alrededor de los fuegos desde las cavernas prehistóricas. Una criatura que la leyenda le atribuía tratos con el infierno y la brujería. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! Pero en ningún sentido era similar a esos monstruos más allá de la naturaleza. El engendro de una magia nueva y más negra que mataba sin hambre y sin malemolencia. Tenía solo unos minutos para esperar antes de que sus tensos oídos captaran la lejana vibración de los pasos. Y los pasos se acercaron rápidamente diciéndole mucho a medida que avanzaban. Los pasos eran firmes y resistentes, incansables. Le hablaron, seguramente, de una presa que valía la pena o de carne magra, de sangre vital y abundante. Había una ligera espuma en sus labios. Se agachó más cerca del suelo para efectuar el salto anticipado. El camino por delante estaba muy sombreado. Débilmente, moviéndose rápidamente, el caminante apareció en las sombras. Parecía ser todo lo que el observador había deducido del sonido de sus pasos. Era alto y de hombros anchos, balanceándose con certeza una precisión de tendones y músculos poderosos. Su cabeza era un borrón sin rostro en la penumbra. Iba sin sombrero, vestido con un abrigo oscuro y pantalones como los que cualquiera podría usar. Sus pasos sonaron con la seguridad de alguien que no tiene nada que temer. Y que nunca ha soñado con las criaturas chagazapadas de la oscuridad. Ahora estaba casi a su alcance. El observador no pudo esperar más, sino que saltó de su emboscada de sombras, elevándose sobre el extraño cuando sus patas traseras dejaron el suelo. Su prisa era irresistible, como siempre. El desconocido cayó hacia atrás, indefenso, como lo habían hecho otros. Y el asaltante se inclinó sobre la garganta desnuda, que brillaba de la manera más tentadora. Era una estrategia que nunca había fallado hasta ahora. La conmoción, la consternación, lo habían arrojado lejos de esa figura postrada. Lo habían obligado a retroceder, a caer tambaleándose. Fue la sorpresa, tal vez, lo que le hizo transformarse de nuevo, rápidamente, reanudando la forma humana antes de su hora. Cuando comenzó el cambio, escupió varios colmillos rotos. El extraño se puso de pie, aparentemente ileso. Se adelantó sobre una grieta de luz de luna, agachándose, flexionando sus dedos de acero. ¿Quién? ¿Qué eres? Dijo el hombre lobo. El extraño no se molestó en responder, mientras avanzaba. Cada sinapsis de su cerebro informático, concluía en un mensaje condicionado, traducido a los términos binarios más simples. Peligroso. No humano matar. Vital juice, vital juice, vital juice. En un mundo de témpano y oscuridad, de formas retorcidas y una extraña realidad, personajes siniestros muestra del horror, de un talento resurgiendo técnicas de animación. Desde la infancia los sueños fueron esbozos, retratos de escenarios bucólicos y cuentos tenebrosos. Un niño que vivía para la ciencia ficción, un ser introvertido en busca de la emoción. Del pavor del vecindario por la representación de delitos sangrientos por diversión. Cuentos fantásticos y atmósferas enrarecidas. Oscuras cavernas sinuosas guaridas. Es una sombría apariencia gótica que administra una mente psicópata. Pesadillas propuestas antes de navidad y jinetes sin cabeza en su faceta fantasmal. Johnny Depp siempre dice sí, porque su sombra tenebrosa siempre fui y una sabrosa fábrica yo recibí. Son tijeras como manos, ¿qué más puedo pedir? Con una novia cadáver se comprometió a no olvidar el mundo que imaginó, a compartir su prodigiosa visión y que Frankie Winnie nunca tenga una nueva versión. Para Tim Burton. En la noche boca negra, en su aliento basura, micciones de hombre y animal, quizá seres mixtos. El vapor de aguas estancadas y de la escarcha crean una atmósfera sombría. Su aliento es putridez. En la noche, boca negra avanza persiguiendo a quien miedos íntimos oculta. Ese vapor se transforma en neblina que lo envuelve. De esta forma boca negra, que no oscura, es más poderosa, terrible y despiadada. Los inocentes son quien más miedos arrastran, quien más soledad soportan, son los seres vulnerables. El aliento de boca negra y no oscura, es como el hedor rancio de un oscuro callejón putrefacto. Ese aliento es detectable por los inocentes, quienes sienten la cercanía. La hoz roza sus gargantas, pero no las atraviesa. La boca negra les absorbe lentamente, saboreando sus miedos, acabando con la inocencia que pronto termina, y entonces queda una vida sumida en la tiniebla, en la noche, en la putridez del alma, en el vapor de aguas estancadas. Siempre presente y siempre tengan en cuenta, que boca negra y no oscura, recorre las calles, sin tiempo que malgastar. En un rincón, niebla obesa densa, corrompe mis huesos. En el umbral de las puertas que se cierran, sólo con el frío, el cual me entierra. Húmeda brisa que sorbe mi vida, y tengo sonrisa. En mi rostro ha yacido perpetuada, se me congela la risa, y queda escarchada. En un rincón la melancolía, busco el infarto y la consecuencia. En un rincón, creo, que he dormido en todas las aceras. En el viejo sillón, en la acequia y las moreras. En un rincón, oscuro el día que se presenta. En el umbral de las puertas que se cierran. El lugar en el que yazgo. El lugar en el que me entierran. Último aliento. En soledad, bosques envueltos en tela de araña. Inmerso en la tiniebla, una voz de encuentro. Es un lamento. Cayó la luna a sus pies, y una lágrima sobre el viento. Posando sus alas, golpeó la pared. Y una lánquida llamada propugnó, desidia. Y le preguntó, ¿qué llevas dentro? El ángel, progresaba con un roedor muerto. Espera, deten el tiempo. Propuso, a lo que contestó. Apura este instante, porque se trata de tu íntimo aliento. Sumido en el cerro mancheño, me escondieron tras el escaparate de la montaña. Me encerraron y ataron con cadenas en la cueva de la condena. Abajo queda el pueblo de la discordia, de la entramada cacería. Ya no queda santa cofradía. Sin duda, la realidad puede ser mucho más aterradora que la ficción. Es una prueba de ello que muchas películas y novelas de horror se inspiran en historias de terror verdaderas. Y en leyendas de miedos reales. El hecho de que sean ciertas, hace que las siguientes historias de terror resulten mucho más inquietantes. 15.000 vampiros, viven en el Reino Unido. De más está decir que el tema de los vampiros se ha convertido en un tópico universal. Sin embargo, las leyendas de vampiros no son exclusivas de nuestros tiempos. De hecho, se extienden hacia un pasado tan remoto como en explorado. Si bien, con el pasar de los siglos, las distintas razas, especies y clanes de vampiros se limitaron exclusivamente a la literatura. Aún en nuestros días, hay personas que están convencidas de que los vampiros realmente existen y que han conseguido ocultarse en sociedades secretas alrededor del mundo. En este contexto, los vampiros reales ya no recorren las calles al amparo de la noche y mucho menos se arriesgan a vivir solos. Se agrupan en clanes que migran a distintas zonas para que sus ataques no levanten sospechas. Si bien esta teoría suena absurda, basta recordar los incidentes ocurridos a principios de 2002, cuando el pueblo malawi reportó una tasa inusual de muertes atribuidas a los vampiros. Denuncia que fue seguida de pavorosas lapidaciones. Incluso el gobernador fue prolijamente apedreado por una turba convencida de que el gobierno cooperaba con los vampiros. Ahora bien, el fenómeno de los vampiros reales no solo se limita al tercer mundo. En regiones claramente desarrolladas, también proliferan estas creencias. Tal vez el caso más notable sea el del Dr. Emir Williams, profesor de psicología de la Universidad de Glynn de Calais, quien sostuvo que solo en el Reino Unido habita una comunidad de al menos 15.000 vampiros. Este polémico profesor no solo sostiene que los vampiros son reales, sino que viven en una especie de subcultura, de organización subterránea, regida por una serie de leyes morales y éticas que conservan desde hace milenios. Aquí nos enfrentamos con un problema aparentemente sin solución. Si existen 15.000 vampiros en el Reino Unido, sería imposible disimular la cifra de personas muertas que se requiere para alimentarlos. Sin embargo, el Dr. Williams consigue elaborar una teoría que no descarta esta dificultad estadística. Además de los 15.000 vampiros organizados en una sociedad secreta, existen por lo menos unos 30.000 donantes voluntarios o familiares. Es decir, personas que desean convertirse en vampiros, pero que antes deben lograr su fidelidad y compromiso con los hijos de la noche. En este punto, cabe preguntarse cómo el Dr. Williams obtuvo estos datos inquietantes. En principio, gracias al aporte de docenas de personas arrepentidas que reportaron, a riesgo de perder la vida, algunos secretos de los vampiros reales y las sociedades secretas. Según estos informes, los vampiros están organizados en una subcultura que se mimetiza con ciertos aspectos de la cultura gótica. Si bien poseen un alcance global, su desarrollo principal se produjo en Occidente, al menos desde los últimos tres siglos. Dentro de esta subcultura vampírica existen distintas especies de vampiros. Por ejemplo, los vampiros sanguíneos, es decir, vampiros que se alimentan de sangre humana y que poseen hasta dos familiares propios, o sea, donantes voluntarios. Sobre ellos rige una estricta rutina de migraciones y poseen casi todos los cargos jerárquicos. Son realmente pocos los humanos que consiguen la aprobación para convertirse en estos vampiros. La mayoría, de hecho, tienen varios siglos de vida. Por otro lado, están los vampiros psíquicos, también llamados vampiros emocionales y vampiros energéticos. Son los encargados de lidiar con los asuntos organizativos, logísticos y financieros de la sociedad secreta. A pesar de estos datos, poco y nada se sabe sobre cómo se forman las comunidades de vampiros y qué leyes rigen sobre sus movimientos migratorios. Por eso, el Dr. Williams abrió un breve pero interesante cuestionario online para recopilar información de personas arrepentidas o bien familiares que desean liberarse de la sociedad secreta. Al parecer, obtener información directamente de los vampiros es casi imposible. La encuesta realizada por el Profesor Williams es abierta y posee algunos filtros que rápidamente entorpecen la participación de personas que no están involucradas en la comunidad de los vampiros. Para los que deseen realizar esta encuesta, pueden completarla aquí. 15.000 vampiros viven en el Reino Unido. En la descripción tendrán ustedes el enlace para completar la encuesta. La extraña casa en la niebla. Al norte de Kingsport, los acantilados marinos se elevan y las plumas de la mañana lo hacen parecer el borde del mundo. El más alto es el acantilado en el que se encuentra la extraña Casa Alta, la cual parece haber estado siempre allí. Techo de tejas grises desciende hasta sus cimientos. Sus ventanas lucen la estética del siglo XVII y su única puerta se abre al borde del acantilado, que cae una milla hacia el mar, inaccesible para cualquiera que no tenga alas. Sin embargo, alguien vive en la extraña Casa Alta, porque por la noche aparece una luz amarilla en las ventanas. Ese habitante siempre ha vivido allí, dicen los nativos, y habla con las plumas de la mañana, y ve cosas singulares cuando los acantilados resuenan. Thomas Holney, profesor impasible con una esposa taciturna e hijos juguetones, llega a Kingsport en el verano. Después de años de pensamientos bien disciplinados, se siente atraído por los acantilados y las brumas de la mañana. Vaga por las estrechas calles de la ciudad, e incluso, habla con el anciano terrible, quien le cuenta como un rayo se disparó una noche desde la extraña Casa Alta hacia las nubes. Aunque nadie ha visitado la casa, Holney decide hacerlo. Su vida monótona le hace anhelar lo desconocido. Como el gran acantilado no puede escalarse desde el lado de Kingsport, camina hacia el interior, al oeste y al norte, hacia Arkham. Una cresta se eleva entre las dos ciudades, subiendo más y más por encima de la desembocadura del río Miskatonic. Holney se abre camino a lo largo de la cresta, hasta la extraña Casa Alta. No se imagina como las tejas carcomidas y los ladrillos desmenuzados pueden mantenerse, y aunque prueba todas las ventanas, se aleja cada vez más de que estén cerradas. La niebla se eleva, se espesa. Holney oye que se acciona un cerrojo y se abre una puerta. Solo puede ser la puerta al borde del acantilado, la cual es inaccesible. Alguien entra en la casa y recorre las ventanas. Holney intenta evitar la vista de esta persona, hasta que una voz suave lo llama y debe enfrentarse al otro. Un hombre con ropas antiguas, de barba negra y ojos brillantes. Este ayuda a Holney a entrar en la casa, bañada por una luz extrañamente acuosa. Durante horas, Holney escucha historias de los lugares profundos del mar, de Poseidón y la Atlántida, de los titanes, de los dioses y los antiguos, incluso de los otros dioses, en la primera era oscura del caos. Algo llama a la puerta. El hombre barbudo le indica a Holney que se quede quieto y cierra las ventanas. Una siniestra silueta negra se mueve tras ellas, y Holney se alegra de que su anfitrión no permitiera entrar al visitante. Pero, al caer la noche, llega otro golpe, y esta vez el hombre barbudo abre la puerta para admitir a los dioses y semidioses del mar. Entre ellos, Nodens, señor del gran abismo, que ayuda a Holney y a su anfitrión a entrar en el vasto caparazón que es su carruaje. En medio del clamor de caracolas y tritones, y gongs golpeados por Nereidas, vuelan hacia el éter brumoso. Una tormenta ruge toda la noche, pero Holney está seco cuando baja a Kingsport, al mediodía siguiente. No puede decir cómo descendió el acantilado inalcanzable, ni puede hablar de lo que sucedió arriba. Regresa a casa más impasible y prosaico que nunca, aparentemente curado de cualquier anhelo por lo desconocido, y nunca más regresa a Kingsport. Pero, el anciano terrible, murmura que el Holney que bajó de la extraña casa alta en la niebla no es el hombre que subió. En algún lugar, bajo el techo puntiagudo o en el éter brumoso, mora su espíritu perdido. Los viejos temores persisten en Kingsport, pero se desvanecen de los corazones de los jóvenes aventureros, que se imaginan que el viento del norte ahora trae voces alegres y música desde la entraña de la casa alta. Los ancianos no quieren que se aventuren allí, no sea que ellos también dejen una parte de sí atrás. Además, el anciano terrible, recuerda lo que Holney le dijo sobre la extraña sombra negra y la niebla de la mañana, todavía lleva sueños del mar a los acantilados de Kingsport. Más allá de los cuales, las solemnes boyas parecen peinar en el éter el cabello de las hadas. La extraña casa en la niebla. Uno de los relatos de Lovecraft, menos conocidos, narra la historia de Thomas Horney, un filósofo que llega a Kingsport con su familia y descubre la inquietante leyenda de la casa en la niebla. Una extraña construcción situada en la cima de un risco. Estacas. El arroyo man se perdía en los bosques al norte del estado de Nueva York. El Fort del Everett cruzó el puente que conducía hasta allí mucho antes de que proliferaran los vehículos. Una petaca en el bolsillo y una sartén de hierro calzada en el cinturón. Desde el puente, el valle se abría a una extensión de pastos bajos, pero corriente abajo del arroyo. La tierra había dejado de ser cultivada y estaba llena de plantas silvestres y manzanos descuidados. Leberett pasó junto a la vieja instalación ferroviaria, abandonada en 1870, y vio un trozo de madera que se ramificaba en varias estallas. Pensó que originalmente debía decir prohibido el paso, pero el mensaje, si es que existió, estaba borrado. Su entrenado ojo de artista percibió, sin embargo, que los clavos eran nuevos. No le prestó más atención hasta que, un poco más allá, encontró otro, y otro, y otro más. Cosas de niños, se preguntó. No. La disposición de las estacas era demasiado sofisticada. Los ángulos, las distancias, el trabajo, eran sumamente hábiles. Había, además, algo inquietante, algo más abajo, rodeadas por la maleza. Aquellas extrañas estructuras de madera estaban por todas partes. Estacas hechas con ramas de árboles y trozos de tablones clavados juntos. Leberett se olvidó de las truchas. Rebuscó en sus bolsillos un pequeño cuaderno de notas y un lápiz y empezó a dibujar las estructuras más elaboradas. Quizá alguien pudiera explicarlas. Estaba aproximadamente a dos millas del puente, cuando llegó a las ruinas de una casa, una antigua granja colonial, construida al estilo holandés, medio desmoronada y tragada por la maleza. Las estacas la abrazaban por completo e incluso la cubrían sobre el tejado tan apretadas unas a las otras que casi parecían una telaraña. Maravillado, las dibujó, mientras se acercaba cautelosamente a la casa abandonada. Su aspecto era francamente amenazador, entre aquella desolación y aquella demente construcción de estacas. En ese punto, cualquiera en su sano juicio hubiese dado media vuelta, pero Leberett, en cambio, se sentía intrigado. La casa estaba vacía, solo había motas de polvo flotando en la luz del sol de la tarde, sobre hojas, cascotes y maderas podridas. Alguien había estado allí recientemente y había cubierto las paredes enmohecidas con la vertiginosa complejidad del diagrama de las estacas. Su lápiz voló sobre el cuaderno. Comparando esquemas, era el lugar donde se había diseñado toda esa locura. El oscuro hueco de una puerta se abría al sótano. También habría dibujos allí. ¿Y qué más? Se preguntó si era prudente bajar. El sótano estaba a oscuras, salvo por la poca luz que se colaba por las rendijas. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Pensó que podría encontrarse con un lunático, que podría ocurrirle cualquier cosa y que nadie nunca llegaría a saberlo. Empezó a bajar cuidadosamente la escalera. Era de piedra y por lo tanto sólida. Era traicionera debido al musgo y los escombros. Al llegar abajo se detuvo para que sus ojos se acostumbraran a las tinieblas húmedas. El sótano era demasiado grande para la casa. De hecho, quizás el sótano era anterior a la casa. Los grandes bloques de piedra de los muros le hicieron pensar en una fortaleza. El lugar parecía estar vacío, aunque sin luz no podía estar seguro de lo que ocultaban las sombras. Había rincones y zonas de las paredes, de una sombra más oscura, como si se abriese a otros sitios. A su pesar, empezó a sentirse inquieto. Había algo más, un amplio bulto, parecido a una mesa en el centro del sótano. Quizás de piedra. Se acercó. Le llegaba hasta la cintura una losa de piedra burdamente labrada, sostenida por pilares también de piedra. Pasó su mano a lo largo de la losa. Parecía tener una ranura que la atravesaba a lo largo. Sus dedos encontraron una textura fría, blanda, unas correas enmohecidas, pensó con desagrado. Entonces, algo se cerró sobre su muñeca y clavó unas uñas heladas en su carne. Leberet gritó y tiró hacia atrás con frenética fuerza, pero sin éxito. El bulto comenzó a levantarse. Leberet gritó de nuevo, desesperado. Su mano libre aferró la sartén de hierro que llevaba sujeta al cinturón, soltándola con un tirón. Lo golpeó en lo que parecía ser una cabeza con toda su fuerza, hendiendo carne y rompiendo huesos. La cosa lo soltó. Vio una preentendida, rezumando una sangre espesa. Vi unos ojos que brillaban con una horrible vida. Por fin acabó de liberarse y huyó sacando fuerzas para correr sin descanso del recuerdo de los pasos que había oído subir torpemente la escalera del sótano. Cuando Colin Leberet regresó a la ciudad, era un hombre cambiado. Había envejecido. Sus ojos parecían extraviados. Con el tiempo sus amigos pudieron ver que su afición por lo macabro se había convertido en una morbosa obsesión. Los editores de revistas de terror, para los que trabajaba, empezaron a devolver sus dibujos, por ser demasiado horrendos. Leberet intentaba suavizarnos, pero entonces los sentía insípidos. Los encargos dejaron de llegar. Nunca contó a nadie lo ocurrido en el arroyo man. Y cuando lo recordaba, trataba de convencerse de que a quien había herido era un vagabundo, cuya forma se había distorsionado a causa del horror. Esta explicación le ayudaba a recuperar la cordura. Cuando se despertaba en medio de la noche, con el rostro de la cosa todavía observándolo desde sus pesadillas. Años después, recibió el encargo de un viejo amigo, que ahora era el editor de la Gothic House. Una pequeña editorial especializada en libros fantásticos y sobrenaturales, quería que ilustrara los tres volúmenes en edición de lujo del maestro del género, Ken Allard. Muerto hacía unos años, Leberet aceptó al instante. Pasó horas enteras releyendo los relatos, tomando notas y haciendo bocetos. Su amigo le había pedido dibujos especialmente horribles para la edición. No estaba mal lo que le estaba saliendo, pero sentía que a los dibujos les faltaba algo de la siniestra, de la obra de Allard. Que tanto le recordaba aquella tarde, en el arroyo Man, recuperó el viejo cuaderno de aquel entonces, y empezó a incluir fragmentos de esos entramados de estacas. Los rostros burlones de las criaturas degeneradas, de Allard, se hicieron más amenazantes. El editor le escribió una carta al finalizar el trabajo. ¿Qué son esas estacas que has metido por todas partes? Esas malditas cosas hacen que te estremezcas realmente. Leberet le contestó explicándole su experiencia en el bosque, sin mencionar nada de esa criatura que había aferrado su muñeca en el sótano. El editor le puso en contacto con un científico que estudiaba aquella zona, por considerarse una de las que se había realizado magia negra en la época colonial. Este le habló de granjas abandonadas, con un dolmen en sus cimientos, una especie de gosa de granito, con un profundo surco, que era utilizada como altar para sacrificios. Al cabo de poco tiempo, cuando salía de la imprenta, el segundo volumen, fue él quien le anunció la salvaje muerte del editor, a manos de unos ladrones. No pasó mucho cuando un hombre delgado y elegante se presentó en su casa. Era el sobrino de Alar, recientemente muerto su padre había descubierto una obra inédita en el Tespan, y quería saber su opinión sobre su autenticidad y sobre la posibilidad de editarla. Creía que eran historias especialmente horribles, acordes con los últimos años de vida de su tío. Leberet encontró en ellas referencias a estructuras megalíticas que, en cierto modo, se parecían a los diseños de las estacas. Acordaron que la obra se editaría y que Leberet la ilustraría. El sobrino de Alar mencionó explícitamente sus dibujos de estacas, que tanto le habían gustado en la última obra de su tío. Revisaron los cuadernos y le pidió que incluyera todos los dibujos. El exceso de trabajo agravó la pesadilla recurrente. Se encontraba en un túnel de paredes de piedra por el que debía arrastrarse. Las piedras húmedas se apretaban contra su vientre. Tras varios pasadizos, llegaba al interior de una cámara subterránea, que a su vez se abría hacia otras madrigueras. Una gigantesca losa se encontraba en el centro, con una ranura a lo largo por la que bajaba un líquido espeso. Una figura desde las sombras aferraba su muñeca, y Leberet se despertaba con el eco de sus propios gritos. Se levantaba entonces para seguir dibujando y reflejar algunos detalles de la pesadilla. Lo primero que hizo al acabar el último dibujo y recibir el cheque, fue comprarse una caja de botellas de buen whisky, e intentar recuperar el sueño. Volvía a entrar en aquel sótano al que llegaban toda clase de madrigueras de piedra. En la losa del medio esta vez, había un hombre que se debatía furiosamente, como si estuviese atado, mientras él le clavaba un cuchillo en el corazón. Al despertar, se vio recubierto por una sustancia pegajosa. Leberet subió al coche y se dirigió a toda prisa a la casa del sobrino de Alar. Llegó casi al anochecer. Aquel tardó en responder sus frenéticas llamadas, pero se alegró de verlo, porque, justamente, acababan de llegar los libros impresos. —Tenemos que destruirlos. —Le gritó Leberet. —Esos signos, esas estacas, pertenecen a un culto, tienen un significado oculto en sus rituales, y el culto sigue vivo. Mataron a mi editor. Están detrás de mí, y te matarán, para impedir que se publique el libro. Le gritó horrorizado. —Colin, eso suena disparatado —dijo el sobrino de Alar. —Ven, te mostraré los libros. Están en el sótano. —Leberet dejó que su anfitrión lo condujera a escalera abajo. El sótano era muy grande, revestido de piedra y seco. —Los he colocado aquí para que la casa no se hundiera debido al peso. Mañana se enviarán a los distribuidores. Leberet abrió un ejemplar y contempló sus dibujos, que habían conseguido retratar a esas grotescas criaturas. Las cámaras subterráneas, los altares teñidos de sangre, y las enigmáticas estructuras de estacas. —Son antiguos grifos —le dijo el sobrino de Alar. Inexplicables para la mente humana, fragmentos de un pentagrama de varias millas de ancho. Los estaba evocando nuestro supremo, cuando usted lo golpeó en la cabeza, y perdimos esa parte esencial del diseño. Pero entonces descubrimos sus dibujos, y luego sus notas. Ahora miles de nuevas mentes podrán leer las evocaciones, y se unirán a nosotros en los lugares ocultos. Leberet se volvió para echar a correr, pero las figuras salían, y arrastrándose de las sombras del sótano y los túneles. Se puso a gritar mientras el sobrino de Alar también empezaba a arrastrarse, pero no podía despertar, únicamente echarse al suelo y seguirlo. Destacas. 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 Gracias por ver el video.